Buenas a todos, el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos del 29 de noviembre del Mundial de Qatar 2022 Pues bueno, se llegó lo que es la hora de que viene lo bueno, sinceramente Porque viene ya la última ronda donde se decidirán muchos partidos Uno quedará por fuera, solamente dos podrán pasar a lo que son los octavos de final Y en este partido del día de hoy jugarán dos selecciones de lo que es la Latinoamérica Y pues primero comenzamos con los partidos que es un punto muy importante que yo les había comentado en el último video Que los partidos serán en simultáneo, ya no serán como antes que eran las 5, 8, 11 y 2 de la tarde No, ahora no, ahora serán los partidos simultáneamente Y el primero que vamos a tener pues de las jornadas de las 10 de la mañana ahora de Panamá Va a ser entre Holanda y Qatar Que Holanda pues bueno, ya prácticamente está a un paso de ser clasificada Y Qatar pues que es la anfitriona ya está eliminada Y el partido más visto y el que será visto por nosotros los latinoamericanos Será el de Ecuador contra Senegal Que a Ecuador solamente le basta empatar para poder pasar a la siguiente ronda Y Senegal pues solamente le basta ganar para poder también pasar a la siguiente ronda Así que pues es un partido muy interesante donde va a ser muy disputado Senegal tiene una muy buena selección De jugadores que juegan en equipos muy muy europeos Y que sinceramente juegan muy bien Han hecho un excelente partido sobre todo el que le hizo Holanda Y Ecuador pues que ha dado la sorpresa Y pues también hizo un partidazo ante Holanda Aunque se merecía ganar con ese gol que le anularon Pero bueno, son cosas del fútbol Pero siento yo que la selección de Ecuador ha hecho todos los méritos Para poder pasar a lo que son los octavos de final Así que toda la suerte para el equipo ecuatoriano Y los otros partidos va a ser el grupo B Que van a ser los otros partidos simultáneos Donde va a jugar Inglaterra contra Gales Pues que Inglaterra también Estaba prácticamente ya en aquelas Los octavos de final Aunque el último partido contra Estados Unidos Jugaron sumamente Sinceramente no era el equipo Que jugó en el primer partido Ante Irán Pero igual la selección de Estados Unidos Lo hizo muy 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 bien Y se merecía ganar Pero bueno Y la selección de Gales Pues que no ha sido su mejor mundial Después de su retorno Después de tantos años al mundial Se hizo un buen partido entre Estados Unidos Pero no le fue muy bien ante Irán Y bueno ya la selección se despide Del Mundial de Qatar número 22 Y el partido más interesante de la jornada Va a ser entre Irán y Estados Unidos Que Irán prácticamente se juega También su pase Tanto Irán como Estados Unidos Tienen que ganar sus partidos En este caso más Estados Unidos Porque Irán tiene puntos por delante sobre ellos Así que Estados Unidos Para poder pasar a la siguiente ronda Solamente le basta ganar sus partidos Así que bueno Sinceramente va a ser una jornada muy interesante Siento yo que los partidos Que debemos apoyar Van a ser los de los equipos Del continente americano Y toda la selección de Ecuador Que quizás la tenga En el papel un poco más fácil Debido a que si saca un empate Puede pasar Mientras que Estados Unidos Tiene que ganar sus partidos Pero siento yo que La selección de Estados Unidos Tiene todos los jugadores Y han hecho un buen papel Sobre todo ante Inglaterra Para poder pasar la siguiente ronda Pero todo puede pasar La verdad que son partidos muy complicados Bien ahora les voy a mostrar Lo que es la fase de grupos Tanto vemos el grupo A Como el grupo B Vemos a Holanda y Ecuador Que ambos tienen 4 puntos Y Senegal que tiene 3 Y la selección de Qatar Que pues ya prácticamente está eliminada Senegal como lo mencioné Pues solamente le basta ganar Para poder pasar a la siguiente ronda Y Ecuador con solamente Para estar sus partidos Ya estaría en los octavos de final Mientras que en el grupo B Vemos a Inglaterra Con 4 puntos Irán con 3 puntos Estados Unidos con 2 puntos Y la selección de Gales Con 1 punto Así que pues La selección de Gales Aún está en competencia De igual forma Aunque se vea Contra todo pronóstico Que pues pueda sacar El partido contra Inglaterra Pero se han visto Muchos partidos interesantes Donde se han visto Resultados también sorpresivos Y todo puede pasar Y si Gales le gana Inglaterra Pues el grupo Se complicaría bastante Y vemos que Estados Unidos Solamente le basta ganarle A Irán Para poder pasar A la siguiente ronda Irán pues simplemente Ante todo pronóstico Ambos tienen que ganar Porque no se sabe Que vaya a pasar con Gales Así que si Si cada equipo Quiere estar en la competencia Y quiere sacar sus partidos Pues bueno Tendrá que ganarlo Así que toda la suerte Para lo que es El equipo de Ecuador Y Estados Unidos Para que puedan sacar Sus partidos Y ver así Partidos del continente americano En lo que es Los estados de final Así que bueno Esto sería todo por el video Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Y nos vemos en la próxima